No han sido pocos los mensajes que hemos recibido pidiéndonos que hablásemos de la técnica de cómo salirse del patrón en la fotografía. Quería haber puesto una fotografía mía, pero ya tenía ganas de hablar de Cristina García Brodeo. Vamos a hablar de esta fotografía, vamos a hablar de la técnica, cómo salirse del patrón y vamos a hablar un poco de Cristina. Por cierto, si no has visto el vídeo que tenemos de Cristina, te recomiendo que eches un vistazo porque te va a gustar un montón. ¿Estás preparado? ¡Vamos a por ello! Hola, muy buenas, bienvenidos un día más a este, mi canal de fotografía. Soy Miguel Marina, Miguelitor, y hoy vamos a hablar de cómo salirse del patrón en la fotografía. ¿Cuál es la técnica de salirse del patrón? Más que una técnica, es una suerte encontrar a alguien que resalte entre otros que están en la misma fotografía. Por ejemplo, unas personas que todos son del mismo tamaño, de la misma altura, y hay uno que sobresale, bien por lo bajo que es, o bien por lo alto que es, se está saliendo del patrón. O un montón de chicas guapísimas al lado de un chico que no lo es tanto, o que no lo es nada. Eso es salirse del patrón. Así, un montón de gente con pelo largo y uno calvo, un montón de niños y un señor anciano, un montón de puntos negros y un punto de otro color. Eso es salirse del patrón. Y eso va a llamar la atención al espectador. Recuerda que estamos aquí, que mostramos nuestra fotografía para que le guste también al espectador y que pase un tiempo mirándola. Eso es primordial. Y esta técnica de salirse del patrón llama mucho la atención. Recuerda una frase. Si sabes lo que estás buscando, te va a ser muchísimo más fácil de encontrar. ¿Qué pasa si vas a ver un grupo de gente que todas se asemeja y hay una que resalta? Ya sabes lo que estás buscando. Estás buscando salirse del patrón y eso va a gustar y mucho al espectador. Así que te ánimo a que hagas una foto. De Cristina podríamos hablar largo y tendido. Vaya mérito ser fotógrafa en España en los años que le ha tocado a ella. Vaya mérito y vaya trabajo espectacular que tiene. Creo que te lo he dicho. De todas formas, míralo otra vez arriba. Cristina García Rodero tiene un trabajo estupendísimo. Pero hoy vamos a hablar de salirse del patrón. Está mirando sus fotografías y tiene unas cuantas. Me estoy riendo porque recuerdo un par de ellas que son súper largas. Bueno, y vamos con la lectura de esta fotografía. Una fotografía que me sugiere un poco de humor y un poquito de intriga también. Pero bueno, antes de ver lo que nos sugiere esta fotografía, vamos a ver qué es lo que hago. Bueno, vemos aquí a una señora también con cara de intriga mirando el reloj como diciendo ¿Habrá llegado ya mi Ernesto a casa? Por ejemplo, bueno, pues quizás si haya llegado señora. Y luego detrás de ella, en un segundo plano, pues tenemos aquí a unos encapuchados, algunos miembros de alguna orden religiosa, algunos nazarenos o bien quizás sea un carnaval. Yo sé lo que es, pero el espectador no tiene por qué saber lo que es. Pero bueno, lo que vemos son gente encapuchada. Bueno, pues al final está claro qué es lo que se sale del patrón. Bueno, pues tenemos aquí unos encapuchados y aquí la señora preguntándose si ha llegado ya Ernesto. Ha llegado ya Ernesto a casa, se sale del patrón. Y eso es lo que me sugiere a mí, por lo menos, un poco de intriga por los encapuchados y un poco de humor porque mira a la señora como que se la trae al payo los encapuchados y hace bien. ¡Qué narices! ¿Qué técnica veo yo en esta fotografía? Es evidente que en la técnica de salirse del patrón. Y luego me gusta mucho que el punto de interés esté en el centro y en el primer plano y que luego también, pues, haga una especie de triángulo con los sujetos que hay detrás. Esto me gusta mucho porque al final va a tener recorrido visual y, bueno, pues va a ser muy fácil de leer. Pues bueno, pues aparte también ha encontrado expresión, la expresión de la señora, porque los encapuchados pocas expresiones podemos ver, pero la expresión me encanta también. Ya tenemos otro punto de interés, tenemos expresión, tenemos salida del patrón y luego también tenemos este triángulo en forma de geometría que también me gusta, ¿no? Pues fíjate también en el reloj con los ojos, qué triángulo que hace y al final eso va a crear que el espectador tenga, pues, un recorrido visual. Eso es la técnica que veo yo. Ahora, ¿qué es lo que vio el fotógrafo o la fotógrafa en este caso? Vamos a verlo. Bueno, ya hemos comentado que si sabes lo que estás buscando te va a ser muchísimo más fácil encontrarlo. Y la señora Cristina, la pedazo de fotógrafa que tenemos en España, pues sabía estas, sabe estas cosas, evidentemente. Y cuando ve a una señora ahí con un poquito de despiste entre una procesión lleno de encapuchados, pues es como si eres tú un león y ves una cebra coja. Vas a por ella, vas a por ella e intentas que haya un momento decisivo, como en este caso, ¿no? Que están mirando el reloj cuando están aquí todos los nazarenos, pues vete tú a saber lo que están haciendo porque están encapuchados. Evidentemente, sabía, sabe que cuando algo se sale del patrón, como que llama más la atención al espectador, pero luego si encima tenemos aquí algo de emoción, algo de humor y algo de geometría, pues desde luego que la fotografía va a llamar aún más la atención. Una fotografía bastante graciosa, también sugiere un poquito de intriga porque, bueno, ¿por qué está mirando la señora el reloj? ¿Será por la profesión? ¿Será por su marido Ernesto? ¿Será porque se le atrae al Pairo la profesión y no me extrañaría? ¿Por qué está mirando el reloj? ¿O por qué están los encapuchados ahí? La verdad es que te hace pensar esta pedazo de fotografía. Es buenísima, me encanta. Además, es una fotografía que está bastante limpia, puesto que no vemos nada más en el fondo. No hay ruido innecesario que nos ensucie la fotografía, que nos quite de la atención de la lectura de esa fotografía. Ahí tenemos, pues bueno, los sujetos y ya está. No hay nada más. Por eso es una fotografía bastante limpia y bastante fácil de entender para todo aquel que quiera que vea la fotografía. Lo he comentado muchas veces en el curso de fotografía y a la gente que viene a los talleres. Para mí, uno de los mejores críticos que tengo a la fotografía puede ser mi señor padre. Mi señor padre no tiene ni la más remota idea de fotografía. Nada, no sabe nada. Sabe que existen las cámaras y creo que poquito más. Pero si a mi padre le doy una fotografía para que la observe y se queda un rato mirando, está intentando encontrarle el significado. Me gusta mostrarle las fotos a la gente que desconoce la fotografía, pues como puede ser tú y yo que conocemos algo más. Me gusta porque si son capaces de entender lo que hay dentro de la fotografía, el contenido, es que esa fotografía es de fácil lectura. Ahora, luego se lo puedes dar a un chupaclásicos o se la puedes dar a uno que sepa un montonazo de fotografía y te pone pegaja a dos por tres y te dice, no, es que el sujeto no puede estar colocado aquí porque está en el centro. No, es que se le ha cortado los pies a este señor. No, es que no está el mismo aire por aquí que por aquí. Venga, vete a la mierda, hombre, vete a la mierda. Así que es muchísimo mejor, creo yo, contar con la gente que pasa un buen rato intentando descifrar qué es lo que quería comentar el fotógrafo antes de contar por la opinión de muchos chupaclásicos. Quiero aprovechar para recordarte que el sábado que viene, día 7 de octubre de 2023, porque, ojo, es posible que veas este vídeo en años posteriores, el fin de semana que viene tenemos la charla online de cómo combinar tres técnicas en la fotografía. Vamos a combinar los dos puntos de interés, velocidad de obturación lenta y la división del encuadre. Va a ser más o menos una charla de una hora, una hora y media y puedes participar. Y cuando digo participar, digo participar, no solo escuchar. Vamos a participar, vamos a hablar de estas tres técnicas y me gustaría que te suscribieses tanto a este canal de YouTube, suscríbete, por favor, que es gratis, como a mi boletín de correo si quieres saber algo más de fotografía. Y dicho ya el anuncio, pues nada más que despedirme porque hemos acabado. Decirte que muchísimas gracias por estar aquí, que compartas este contenido con cualquiera que creas tú que le gusta la fotografía tanto como a ti y como a mí y que ya sabes lo que te voy a decir. A darle duro.